Estamos una vez más con Gastón Irasusta, el Secretario de Turismo de Gualeguaychú, en este caso, junto con las demás autoridades de la provincia de Entre Ríos, presentando la temporada verano de la provincia. Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí, tal cual, un gusto compartir este momento, este espacio donde justamente estamos dando inicio a una promoción a nivel provincial de un combo como para que la familia se anime a visitarnos, se acerque a nuestra provincia, es una propuesta muy interesante, sabemos que los presupuestos están flacos a partir de la realidad que nos toca vivir como país, pero sin duda que Entre Ríos se erige como una opción muy interesante. Nosotros, sin ir más lejos de Gualeguaychú, tenemos la ventaja de estar a dos horas y media de alcance como para poder estar rápidamente, visitarnos con autopista y disfrutar de toda la enorme variedad de atractivos que tenemos. Compartimos, para que si alguno no conoce, el hecho de que tenemos dos complejos termales, las playas para esta época del año, que también tienen distintos sabores, en el sentido que tenemos para el Uruguay, playas en el río Gualeguaychú, tenemos toda una propuesta en materia cultural enorme, el Museo del Carnaval, como lo mencionaba la Secretaria de Turismo, que también le queremos sumar lo que es la fiesta del pescado y el vino, que también se erige del 3 al 6 de enero, que son cuatro días con entrada libre y gratuita, donde se conjuga la gastronomía con una artística de primerísimo nivel, con artistas de recorrida internacional muy reconocidos, y como insisto, con entrada libre y gratuita. Y luego ya, al fin de semana siguiente, comenzamos con la propuesta de carnavales, que realmente sabemos que es una marca registrada para nuestra ciudad. Así que bueno, una enorme variedad, que sin duda que nos enorgullece, y que además invitamos a todos con la tranquilidad de saber que la van a pasar muy bien, que pueden caminar, andar en nuestra ciudad a cualquier hora, en un ambiente totalmente tranquilo, y eso en sí mismo tiene un valor enorme también. Y hay promos también para el carnaval, sé que lo mencionaste, y es, como dijiste, palabra mayor en Gualeguaychú. Sí, sí, claramente, quienes se contacten para ventas anticipadas, sin duda que también hay algunas promociones, que lo mejor es que entren al sitio web de Carnaval del País, y ahí pueden ver cuáles son las alternativas, porque de acuerdo también a los grupos familiares, o a veces también hay promociones para grupos empresarios y demás. Así que bueno, o grupos incluso más grandes. Así que yo creo que comienza tal vez una temporada que nos ilusiona a todos, tuvimos un fin de semana largo que estuvimos a pleno en Gualeguaychú, con ocupación plena, realmente un movimiento intensísimo, y nos pone muy contentos y nos llena de ilusiones para lo que venga. Y a propósito, Gastón, hablaste de ocupación plena en el último fin de semana largo de Entre Ríos, Entre Ríos fue la tercera provincia más elegida del país. Con esta promo, ¿tienen la ambición de ser en la próxima temporada la provincia más elegida? Mira, ambiciosos siempre somos, y muy ambiciosos en el sentido de que creo que además es una manera de entender que lleva al crecimiento y por eso se viene trabajando consensuadamente como para que pueda haber una mayor amplitud en la oferta de nuestra provincia, mejores herramientas también de gestión, opciones para todos los bolsillos, como decía antes, y en ese sentido, ¿quién te dice?, nos haga crecer y en ese ranking nos lleva un poco más arriba. Pero el principal objetivo es que todos puedan trabajar, sabemos la importancia que tiene en materia económica, la actividad turística, la distribución que tiene de los ingresos, y esa transversalidad hace que mueva a toda la provincia. Entonces, realmente es una apuesta muy fuerte del gobierno provincial, en Gualeguaychú lo tenemos muy claro también que es una de las patas fundamentales en el desarrollo de nuestra ciudad, y así lo trabajamos con total seriedad también para que junto con el sector privado podamos llevar adelante buenas propuestas de calidad y cada vez mejores. Muchísimas gracias, Gastón. Gracias a ustedes. Gracias.